Ataca a Banfield, viene en el centro al área de Sporle, cabezazo, tocó Torrico, mirá que pelota cruzada al área, parecía todo mucho más fácil, llegando Simeone en aquel sector, llegó de cabeza el pibe, menos mal que estaba Torrico, vuelve a aparecer la figura del arquero de San Lorenzo de Almagro, parecía que ese centro no daba a nadie un mango por el tiro del jugador de Sporle. Pero se cerró mucho la pelota, apareció bien chido Simeone para conectar el cabezazo, bien Torrico que vuelve a salvar a San Lorenzo. Va a sacar la pelota Torrico, el balón se va por la última línea, 26 minutos tenemos, el primer tiempo en el gasómetro, somos Radio Fuego, el pie por Splendid con AM990, estamos transitando este primer tiempo, va a sacar Torrico, San Martín de San Juan le gana, ha gol del cruz, 1 a 0 el partido. Este resultado le permite a San Lorenzo jugar la final con Lanús el próximo domingo en la cancha de River, está buscando la pelota Franco, la pierde Franco inexplicablemente, se ire, otra vez Arrete y la juega para Celo, arremate al arco, gol de Banfield. Gol de Banfield, Silva, no hay que darle un metro al uruguayo Silva, dudó en el fondo, creo que el número 3 de San Lorenzo, Balmagro, Franco, la pelota fue sobre el área, y Silva define cruzado, a los 27 minutos del primer tiempo está ganando Banfield, el equipo de Falcioni, ¡ay, peluza, peluza, peluza! ¡Caraván, fiel! ¡Lo hizo Silva! ¡Ángel 1, San Lorenzo 0! Recupera Bufariri, la marca de Rossi, mira el centro, otra vez para la cabeza de Quiende Betini, saca el valor, la aguanta Veloz y remate al arco, ¡está! Gol de San Lorenzo de Almagro, gritado, 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 blanco, 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 blanquito para los amigos, blanquito para la gente del ciclón, apareció Sebastián Blanco por el área, remate cruzado, ante la salida desesperada de Lavarro, empata el partido San Lorenzo, el momento justo de la tarde del domingo, 44 minutos y medio, el primer tiempo, lo hizo blanco, lo grita todo Boedo, ¡se mueve el país bajo la tuta de San Lorenzo! ¡Qué caricia final! ¡Lo hizo blanco! ¡San Lorenzo 1, San Miguel 1!